saludos que tal sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias si en fuego a fuego bueno señores y hablando de carreras clandestinas y la fabricación de motocicletas para estos fines hoy les traemos este vídeo que se ha hecho viral directamente desde la provincia de barahona donde varios agentes de la policía nacional de dicha demarcación destruyeron por completo varias motocicletas que fueron incautadas en medio de una supuesta carrera clandestina según la información emitida en cuanto a este acontecimiento estos fueron los datos suministrados por la policía miembros policiales adscritos a la dirección regional sur retuvieron y destruyeron dos motocicletas modificadas momentos en que individuos intentaban llevar a cabo carreras clandestinas en las afueras del municipio cabecera de barahona dicha dirección informó que continuarán tomando medidas energéticas y ejemplares contra este delito al tiempo que advirtieron a todas aquellas personas que sean sorprendidas cometiendo este tipo de actividad que serán apresadas y puesta a disposición de la justicia y ustedes mi gente qué opinan de este accionar de la policía nacional es correcto o no tienen facultad para hacer este tipo de cosas sé que muchas personas aunque no tengan la facultad defenderán esta posición y asumirán que es correcto pero otras personas las cuales se dedican a este tipo de actividad y las que le gusta la velocidad y este tipo de eventos no estará de acuerdo con esto que hace la policía a la propiedad privada déjanos tu comentario y opinión sobre esta historia sigan con nosotros así en fuego a fuego net con las mejores informaciones no 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 ¡Suscríbete al canal!